Penguin Random House Grupo Editorial Audio presenta El Ruiseñor, de Christine Hanna, narrado por Irene Serrano. A Matthew Shear, amigo, mentor, defensor, se te echa de menos. Y a Kylie Nova Hanna, la estrella más reciente de nuestra galaxia. Bienvenida, pequeña. 1. 9 de abril de 1995. Costa de Oregón. Si algo he aprendido en mi larga vida es esto. En el amor descubrimos quiénes queremos ser. En la guerra descubrimos quiénes somos. Los jóvenes de hoy quieren saberlo todo de todo el mundo. Creen que hablando de un problema lo resolverán. Yo procedo de una generación más reservada. Sample complete. Ready to continue?